¿Qué pasa chavales? Pues nada, otro día más aquí para enseñaros una cosita que nos ha dado Sonic completamente gratuita que he visto un par de días, pero no he tenido la oportunidad de subir el vídeo, ¿vale? Entonces, nos vamos a la Play, la tengo ya por aquí yo abierta Ahí está, vamos a hacerlo un poquito más grande Cuidado, venga, mirad chicos, es muy sencillo, hago un vídeo super facilito, ¿vale? Nos vamos a la Play, le damos a búsqueda y vamos a buscar un juego, un juego gratuito que nos está dando Sony para estos días Aquí ponemos Pac-Man, seguramente a mucha gente le suena el Pac-Man, ¿no? Aquí está Sería este de aquí, Pac-Man Champions Edition 2, ¿vale? Completamente gratuito Le damos a descargar Y ahí está Y nada chavales, se nos pone a descargar lo que es el tema del juego Es un juego bastante divertido que todo el mundo conocemos y algo sencillito que os quería traer para, por si acaso, alguien todavía no lo había descubierto que viera que es posible que esté aquí Es un juego, bueno, es un juego que pesa poco No llega a los 3 gigas, 2 gigas 200, ¿vale? Así que, nada, un vídeo facilito, sencillito para vosotros para pasar la cuarentena Y espero que os guste Y seguramente que lo disfrutáis Chavales, nos vemos en la siguiente Super Mario Pac-Man Edition 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 ¡Gracias!